La más dura, la que obliga a Neymar a despedirse de la Copa América. Un partido por acumulación de cartulinas amarillas, por el balonazo a Armero, por el cabezazo a Murillo y por el calentón con vaca, que se resolvió con la roja directa para el sevillista y el brasileño, tres encuentros más. Y lo que ha determinado que el tribunal eleve al máximo posible su castigo, lo que ocurrió después. Por agresión verbal al árbitro y por intento de agresión física, en el túnel de vestuarios, Neymar habría esperado al colegiado del encuentro Enrique Oses. Así lo refleja Globo Esporte. Hubo insultos y Neymar llegó a zarandear al árbitro chileno agarrándole por la manga de la camiseta. El diario deportivo chileno, el gráfico, recoge la siguiente frase. Te quieres hacer famoso a costa mía, hijo de... Las palabras de Neymar a Oses que condenaron su futuro en la Copa América. Después del baile de fechas a lo largo del día, el Tribunal de Disciplina de la Confederación Sudamericana de Fútbol emitió su veredicto pasadas las 11 de la noche, a las 6 y 9 hora local. El comunicado confirmaba la suspensión de 4 partidos y la multa de 10.000 dólares, 8.800 euros para Neymar y de 2 encuentros y 5.000 dólares para Vaca. Aunque 3 horas antes, a las 3 y 1 minuto, Globo Esporte adelantaba la noticia a través de Twitter. La Conmebol difunde la sanción a Neymar, fuera de la Copa América. Así explicaba la decisión el portavoz del Tribunal. Bueno, fue una decisión bastante discutida. Prevaleció mucho el informe arbitral. El jugador habría esperado al árbitro para insultarlo. Eso es lo que acrecentó un poco su castigo. Lo que sucedió con Neymar dentro del túnel, perjudicó a Neymar. Neymar no ocultó su enfado con el colegiado. Coloca a juicios fracos para que te aconsegui. Se fija un puto con los árbitros que no apitan direito. Mientras mostraba arrepentimiento. Y asumía su responsabilidad. En su defensa, la Confederación Brasileña recurre hoy ante el comité de apelación del organismo que dirige el hijo de José María Villar, en una nueva guerra entre las dos asociaciones, para intentar reducir el castigo de 4 a 3 encuentros, para que el capitán pudiera jugar en el caso de que su selección llegara a una hipotética final. Brasil alega que el juez de línea Carlos Astroza provocó a Neymar, diciéndole que era un piscinero. Y que Neymar no tenía ninguna intención de agredir a Armero con el balón, sino que creía que el partido seguía en juego. La Copa América se calienta. Y la sentencia del tribunal enciende aún más la polémica en torno a Neymar.